Hacienda y Gabriel Soto se disputan la casa de Acapulco de Laura Bozzo. Mientras Laura Bozzo continúa en franca fuga en algún lugar del mundo, en México sus acreedores ya se están disputando los bienes a repartir de la presentadora, en los cuales destaca su mansión de Acapulco, la cual ya traen en la mira varios de ellos. Y es que en sus múltiples demandas y adeudos, la joya de la corona está puesta en la casa de descanso de Laura en el paradisíaco puerto de Acapulco, lugar donde presumía sus vacaciones en medio de lujos y excentricidades y en cuyo lugar gustaba tomarse fotos teniendo como fondo la bahía que da a su balcón. Valuada en más de un millón de dólares, ahora la propiedad está bajo la mira del Servicio de Administración Tributario, pues se la quiere adjudicar para así saldar los adeudos cercanos por 13 millones de pesos que tiene actualmente Laura Bozzo con el erario mexicano. Más que nunca, el SAT pretende asegurar la propiedad para que la Bozzo no lo vaya a vender mientras está en fuga, pues hay que recordar que la presentadora hizo lo mismo con un edificio que había dejado en garantía luego de que se le notificó que al fisco le debía varios millones de pesos. Pero no solo la autoridad hacendaria quiere tomar sus previsiones, sino también la pareja conformada por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes de igual forma pretenden embargar la propiedad de Bozzo para que con ella se garantice el pago de daños y perjuicios que tendrían a su favor en caso de ganar el juicio que interpusieron en contra de la peruana. Como se recordará, Laura Bozzo acusó públicamente de robamaridos a Irina Baeva, entre otros improperios, lo que provocó que Gabriel Soto saliera en defensa de su amada y levantará una demanda civil y otra de tipo penal en contra de la conductora, y por lo que ahora esperan que se les indemnice conforme en lo que marca la ley. Pero como Laura Bozzo anda en fuga, ya no se podrá presentar a los juzgados para defenderse el próximo mes de septiembre, para lo cual la Defensoría Legal de Soto y Baeva quiere que la Casa de Acapulco quede en garantía, para que así una vez que salga remate, ellos puedan cobrarse de ahí los daños y perjuicios ocasionados en contra de su persona. Habiendo tantos acreedores y una sola propiedad conocida de Bozzo, es que todos ellos quieren que la Casa de Acapulco de la señorita Laura quede inhabilitada y asegurada, para que la presentadora de origen peruano responda ante sus obligaciones luego de los desperfectos y relajos que vino a hacer a México. Con la pérdida de la propiedad en Acapulco, no sería la primera vez que Bozzo se queda sin una mansión para vacacionar, pues hay que recordar que su casa de Miami también le fue incautada por falta de pago de predial, además de que ella no podía entrar a ese país por una alerta emitida por el gobierno de Perú. A reserva de lo que se le vaya acumulando a Bozzo en México, todo apunta a que la presentadora, aunque quiera, no podrá quedarse más en el país, pues sus acreedores la dejarán en la calle. Además de que tras sus múltiples escándalos, difícil será que a una televisora le vuelva a abrir las puertas a tan ruidosa conductora. ¿Escondida en algún lugar del planeta? Laura Bozzo ve desde la distancia cómo su patrimonio se pierde a raíz de su fuga, mientras que en México sus acreedores se disputan los bienes de la presentadora, pues además de disgustos, puros adeudos dejó a la señora en su nefasto paso por tierras aztecas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!